Ogunda Ojeku. Ogunda Eko. Ifa asegura que esta persona de la bendición de la prosperidad y de la realización a través del espíritu de sus antepasados muertos. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo con dos palomas, dos gallinas de guinea, un montón de alcohol, dos botellas de miel y dinero. Esta persona tiene que mezclar la miel y alcohol y luego usarlo para alimentar a Ifa. Todos los asistentes podrán degustar de esta mezcla. El Eya también. Tiene que alimentar a sus antepasados con una madura adornan. En esta, dice Ifa. Ifa dice que prevé la ira de tranquilidad y estabilidad para la persona a quien se devela. Este es himno. Ifa le aconseja a ella para ofrecer Evo con un gallo, una gallina y dinero. El Ewan. Esta, dice Ifa. Ifa aconseja a una mujer estévil para ofrecer el Evo de procrear. Ella también tiene que ofrecer el Evo para ella ser victorioso sobre las tribulaciones. Materiales de bosón dos. Palomas blancas, doscientos caracoles de tierra y dinero. Parte de los caracoles, caracoles de él, quiera se utilizará para alimentar a Obatala. En esta, dice Ifa. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo para la victoria contra los enemigos. Materiales Evo aquí son tres gallos y dinero. El Eya también necesita alimentarse. Obatala con doscientos caracoles de tierra, manteca de carité y la tiza. También existe la necesidad de alimentar Ifa según sea apropiado. Ifa dice que prevé el éxito y la prosperidad de este usuario. Ifa dice que la hora viene. Cuando esta persona va a estar haciendo negocios con personas de fuera de su propia localidad. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo con dos gallinas de guinea. Dos palomas y dinero. Ifa prevé la ira de éxito financiero para esta persona. Materiales de Evo, dos gallos, dos. Palomas y dinero. Esta persona también necesita alimentarse Ifa con cuatro ratas. Cuatro peces. Ifa prevé la ira de fuera de la localidad de este usuario. Ifa prevé también la ira de la. Longevidad. Materiales Evo aquí son a una gallina, una paloma, un gallo y dinero. El ella. También necesita alimentarse Ifa con ocho ratas y ocho peces. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo de toda la ira de la vida. Es decir, la ira de la. Prosperidad, el conuje, los hijos, la propiedad, la larga vida, etc. Ifa también advierte. Que esta persona nunca contar con encantos fuertes con ninguna influencia. Materiales B. Evo, cuatro gallos, cuatro palomas, cuatro gallinas de guinea, cuatro gallinas, cuatro. Atas, cuatro peces y dinero. Ifa dice que prevé la victoria y la longevidad de este usuario. Materiales de Evo, dos gallos, dos gallinas y dinero. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo de la victoria. Los materiales Evo aquí son. Un gallo y dinero. En esta. Dice Ifa y Fa dice que esta persona sufre una infección del tracto urinario. Hay una grave. Infección en sus urina que si no se trata rápidamente. Puede conducir a una. Situación en la que puede ser difícil si no imposible, para que esta persona engendrar un. Bebé en la vida. Materiales de Evo, dos gallinas de guinea, dos palomas, dos gallinas, dos. Gallos y dinero. En ella también necesita alimentarse Ifa entre pintadas. Dos ratas y dos. Peces. Después de esto, la medicación apropiada para eliminar la infección se debe. Aplicar Ifa aconseja a un operador para ofrecer Evo para que su sumercado para registrar las. Ventas fuertes. Efa dice que esta persona tiene que utilizar parte de su sumercancía. Para ofrecer el Evo, y también añadir la miel y dinero. El ella también necesita. Alimentarse eso con un gallo, y o a tal alimentación con abundancia de caracoles de tierra. Ifa dice que prevé la ira del esposo, compatible para la persona a quien se revela este. Sí y no. Ifa dice que la familia de esta persona va a amar al compañero, y respetarlo ella. Ifa también dice que no va a ser la alegría, y la satisfacción en la relación. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo con dos gallos, dos gallinas, dos palomas y dinero. El ella. También necesita alimentarse Ifa con ocho ratas, ocho peces y dinero. Ifa dice que las posesiones más importantes, y más satisfactorio de esta persona son. Sus sus hijos. Esta es la razón por la que el ella debe tener buen cuidado de sus sus. Iros. Materiales de Evo, ocho patas, ocho peces, cuatro gallinas, dos por cabra y dinero. La mitad de estos materiales se puede utilizar para alimentar Ifa. Ifa dice que prevé la ira de longevidad para el primer hijo de la persona para quien sé. Prevéla este signo. Ifa aconseja a esa persona para ofrecer Evo con el fin de protegerla. Vida de su suprimer hijo. Los materiales Evo aquí son dos gallos y dinero Ifa dice que prevé la longevidad de este usuario. Ifa le aconseja a ella para ofrecer Evo con tres gallos, tres palomas y el dinero. El ella también necesita alimentar el hormiguero según corresponda. Avor o Aboi. Afiliado Uriza y Rumole de Ogunda Oyeko. Hija para la dirección, el éxito, la victoria, la elevación, la protección, la alegría, santuario, el bienestar general. Ori para el cumplimiento del destino, el éxito, el progreso, el ápolo, la elevación, la alegría y la autoactualización. Es o Dara para la ayuda, orientación, protección, dirección, altitud, la victoria, el éxito y el bienestar general. O uno por la victoria, éxito, logro, liderazo y el bienestar general. O Atala para el ápolo, liderazo, logro, logro, realización, el éxito y el bienestar general. Deos un esposo compatible. Maternidad, crianza de los hijos, la elevación, el progreso y el éxito general de. Sango la victoria sobre los enemigos, el liderazo, el progreso, el aporio, la protección, el bienestar general. Tabúes de Ogunda Oyeko. Nunca debe comer las aves para evitar la fortuna no consumado, el fracaso y ya. Pecepción. Nunca se debe confiar en el encanto o la influencia especial para evitar el fracaso. La desilusión, la fortuna y la menta no consumado. No deben participar en actividades extramaritales para evitar las enfermedades de. Transmisión sexual. Nunca debe abdicar de sus responsabilidades en sus hijos para evitar. Arrepentimientos, la tristeza y el desastre. Nunca debe romper hormigueros para evitar la muerte prematura. No debe, permanecer demasiado tiempo en la casa de su padre para evitar. Inconvenientes y la falta de respeto. Nunca debe mostrar la maldad para evitar el desastre, el dolor, la angustia y el, la mordimiento. Profesiones de posible Sogunda Oyeko. Y favoriza sacerdote sacerdotisa. Profesión marítima. Arricultoa. Destilería. Entretenimiento. Nombres de posible Sogunda Oyeko. Nale. Ay culole la longevidad, es el honor y a prosperidad. Y fa sola, y fa honrar. Mufe. Y fa doyine y fa a llegar a la mier. Y fa con mininos, y fa me hace feliz. Mufe. Y fa. 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 Y fa